El foco está sobre este futbolista, que en el partido anterior metió goles como si no hubiera un mañana. ¡Que nadie se despiste porque esto empieza ya! Sobre el campo estará el Grisby Town, que se jugará la victoria ante el Barlet. ¡Hola Manolo, hola a todos! Veo que has hecho los deberes, pero ya que estamos no está de más comentar lo confiados que vienen los visitantes, así que cuidadito. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Este equipo ha apostado hoy por un 4-4-2 tradicional. No parece que el entrenador se haya complicado mucho la vida, ¿no González? No, es una práctica muy común Manolo y suele dar buenos resultados. Es especialmente interesante para equipos con delanteros e interiores muy rápidos. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. Van a usar una de nuestras tácticas favoritas, la 3-4-3. Esa que puso de moda la naranja mecánica en los 70 y que luego trajo Johan Cruyff al Barça para acabar, convirtiéndolo en campeón de su primera Copa de Europa. A ver, pregunta filosófica. Si acumulasen mucho karma positivo en esta vida y pudieras decir, ser lo que te gustaría ser en la siguiente, ¿te reencarnarías en futbolista? Porque yo no lo tengo muy claro. Buena pregunta. La idea me tienta, pero no sé yo si tanto entrenamiento y sacrificio irían mucho conmigo. Creo que lo echaría a cara a cruz y que decida el destino. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando. Lo tiene casi hecho. Ha caído el primer chicharro. Qué manera de madrugar. Ni 15 minutos llevamos. Y ya hay un gol en el electrónico. Desde la sala de control pasan una repetición del gol. ¡Qué pase entre líneas! ¡Magnífico! La defensa no estaba tan atenta como debía. Y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Y ahí vemos al entrenador con sonrisa triunfante. Las cosas van viento en popa. Este tanto inaugura el marco. Green. Este tío no tiene que ir a una óptica. Vaya vista. Medamí que va a ser prácticamente misión imposible. Esto puede ser gol. Muy buena intervención. Y se va a corner. Creo que va a enviar un centro al área. ¡Gol! Pase que se adentra con mucho peligro. Ocasión para marcar. Y con este gol se ponen dos por encima del marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Nos pasa la repetición del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! Segundo gol del partido. Green. ¡El gol es suyo! ¡Al palo! ¡Ojito con ese pase! Puede intentar disparar. ¡Cuidado que continúa el peligro! ¡Comparador! Bueno, lo digo. Un par de minutitos. A unos les parecerá mucho y a otros muy poco. Sigue habiendo peligro. Bueno, no es que yo sea un valiente, pero me atrevería a decir que este partido de la cara, Boccao, está finiquitado. Pues prácticamente, porque tan solo ha habido un equipo en la primera parte, Manolo. Sería algo extraordinario que no se llevara en el triunfo. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colegio. ¡Lo tiene casi hecho! ¡Vamos! Ha caído el primer chicharro. ¡Qué manera de madrugar! Ni 15 minutos llevamos. Y ya hay un gol en el electrónico. Muy buena intervención. Y se va a córner. ¡Cór! Pase que se adentra con mucho peligro. Ocasión para marcar. Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas. Arranca la segunda parte de este partido de la cara, Bocca. Esperemos, Manolo, que sea tan interesante como la primera. Puede crear problemas y sigue avanzando. ¡Bocca! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Este partido parece que... ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! ¡Y golazo! El balón entra tras un globo perfecto. Ya tenemos otra imagen del gol que viene precedido de ese buen balón bombeado. Y pica el balón para superar al portero y acaba marcando. No me voy a cansar de ver este gol repetido, Paco. ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡No quiere ese balón suelto! ¡Balón arriba! ¡Puede haber peligro! ¡Qué peligro tiene! ¡Gol! Nos pasa la repetición del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. La defensa no estaba tan atenta como debía. Y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. ¡Golazo! 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 ¡Fenómeno! ¡Qué bien vio el Demarque y cómo le metió el balón a la espalda! A eso es a lo que se le llama el gol de la consolación. Aunque no sé si va a servir de algo después de cómo va el partido. Ya tenemos la repetición del gol. ¡Qué buen balón a la espalda! Y la definición no ha estado nada mal. ¡Gran disparo sin duda! Y aquí tienen el gol repetido. Una jugada sensacional. Pita el árbitro y han certificado su clasificación lejos de casa. Bien jugado por parte de los dos equipos. Pero en este tipo de eliminatorias tan equilibradas es donde ese puntito extra de convicción te puede dar el pase. ¡Golazo! 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 Sigue avanzando. ¡Golazo! 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 ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! ¡Golazo! ¡El balón entra tras un globo perfecto! ¡Balón arriba! ¡Puede haber peligro! ¡Qué peligro tiene! ¡Gol! ¡Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda! ¡Gol!